Que si mis amigos, hoy con sonido pirata, vamos a ver, que se llame la rueda, vámonos, que se llame la rueda mi bocho, todo mundo arriba Viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia en verazón y dera Vamos a empezar a bailar mi bocho, que no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado, a nadie aguitado, que se llame la rueda Viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia en verazón y dera que la baila, que la goza y en la pisa Y esta es una cumbia para los sonideros Vamos a bailarla Ya llegó el chalupas, ya llegan los haracanes, vayán, vayán Ándale bocho Todo mundo arriba Hoy nomás Ya está bailando el bocho, ya llegó la pequeña Fer, allá de San Marcos con la puro ritmo y sabor Taca, 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 taca Las cámaras de mi cervato TV Ándale chaputín colorado, que se llame la rueda Ya llegó el pirata bailarín Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegó el cochinilla Son los haracanes, vay con el pirata Venga los sabores Ánimo mi gente que se llame la rueda Ya se llame la rueda Ya llegó el bandolero piratero Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor mi gente, todo el mundo arriba Es el sabor de los remos y sonido pirata Es, 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 es El poblano, el que toca la balón Esos gérmenes, el recito de chinas Vamos a bailarla Esta cumbia, esta cumbia la están bailando Mira nomás Eh, 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 eh Ándale bocho, ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho Es el césar mero, 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 mero Perro, cumbia, mero, sonidera República, sonidera TV Y sonido pirata Ya llegamos Hoy nomás Sabroso Ya nos acompaña Ya llegaron los descarriados Alexito el Charal Ya llegó el bolito 06 Todos los tóxicos del sabor La banda Lugozingo Ya llegó la hermosa Marillones Y su amor el Javi Ya nos acompaña Los hermanos Lozano Allá de la voz vayan Armanir y Nanirí para el Arturil El pilón del Chilo Toda la banda Ya llegaron los descarriados del sabor Las cámaras de Javi TV Ándale Tania Llevo baila Tania Que baila el Chocorrol De Toni Luque Tennis Eh, 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 eh Hoy nomás Las famosas Araganes Llegó la cochinilla Ándale Charmán Ándale Metola El pique Chandranio Para el Bosco Charri y el Terri Mira nomás A la comisión organizadora Tambones pa' la comisión organizadora Para Chullanita Todo el barrio guadalopano Allá en Hidalgo Allá, al banca Ya llegó el cotorrito Ya llegó el cotorrito Producción es cotorrito y sonido pirata Venga este sabor Ya llegó el callejón sonido de TV Y ganar Venga, pa' acá Venga, pa' acá Échale papá Ya llegamos Ya llegan los araganes Erra cumbia Mira nomás Venga los tambores Ya llegamos En excursión van los famosos araganes Llegó mi cochinilla Cumbia cochinilla Ándale Germán Ya llegó el mentola El pico y el chandino El bosque, el chavio, el terri Y toda la bandera Cumbia pera sonidera Eh, eh, eh El kit de los morros Papalotla Las galitas, la bella Venga ese sabor Mira nomás El grupo R Cumbia Mira nomás República sonidera Grábale papá Grábale república Eh, eh, eh El sabor sonidero Ahí viene la recua Ya llegó el famoso cuco Ándale cuco Cuco, cuco Ándale moño Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Se les está gozando Allá en San Luis La república sonidera TV Siempre para allá Siempre para acá La república sonidera Caguamera Vamos a bailarla Grábale Pepe Grábale Moñoz Vamos a bailarla Con los araganes Ya llegaron los araganes Cotorrito Así iniciamos de esta forma De esta manera Grábale Peque ese sabor Taca, 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 taca El circo pipiolo El yuno chamao Pepe Zapata con maravilla De San Pablo del Monte Vaya, vaca Eh, eh El paso del maniquí para el cotorrito, bocho Ahí viene el maniquí para el cotorrito Mira, mira, cotorrito, acá, Zaira, bocho Acá Eh, 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 eh Vamos a bailarla ¡Uh! ¡Cumbia! Has creado unos monstruos, cotorrito Ahí están especiales que os iba a los araganes De verdad, gracias